Es un día largo, estás ya muy cansado, no quieres ver a nadie y estás desmotivado. Lo único que queda hacer es sonreír, pese a todo. Paso en la calle, hay gritos, a lo lejos la gente anda de malas y todos te miran feo. Lo único que queda hacer es sonreír, pese a todo. Puede que pienses que para qué, pero mi amigo escucha bien. Piensa que el mundo cambiará, si una sonrisa regalas. Cada vez que no puedas cambiar un destén, ahora ya sabes qué puedes hacer. Lo único que queda hacer es sonreír, pese a todo. Lo único que queda hacer es sonreír, pese a todo. Lo único que queda hacer es sonreír, pese a todo.